Vamos a ver, yo después de lo que ha dicho Dani Lacalle poco queda que añadir porque lo ha dicho absolutamente todo pero sí hay una cosa que yo quiero señalar, estas declaraciones de Pedro Sánchez no son casuales es que a ver si insultando a don Rafael del Pino tapamos los escándalos del Tito Berni, ¿verdad? Conviene crear un escándalo mucho mayor y en este sentido yo solo querría decir dos cosas Si tan malos son Juan Roch, si tan malo es Amancio, si tan malo es el señor del Pino, si tan parásitos son ¿Por qué les molesta que se hayan ido? ¿Por qué? Si tan malos son el señor del Pino Y con respecto a lo que andan diciendo de la patria, mira, que lo diga este gobierno con la que ha liado Yo invitaría a todos los que nos estén viendo hoy, a mañana sí ser patriotas acudir a la plaza de Neptuno junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que van a salir a la calle porque este gobierno que se permite el lujo de hablar de patriotismo quiere dejarles indefensos frente a los criminales con la reforma de la ley de seguridad ciudadana Eso sí es patriotismo, estar mañana en Neptuno, no lo de Pedro Sánchez